Regresamos a Punto Penal, ya les dijo Martín que vamos a desarrollar desde todos los ángulos el tema Canovio y vamos a comenzar a hacerlo con un móvil en vivo charlando con su papá. Está Dani de León con Osvaldo Canovio. Adelante Daniel. Gracias Roberto, muy buenos días. Un saludo para todos antes de que comience a dirigir en Hebraica Maccabi, acá en la Liga Universitaria. Osvaldo nos recibe acá en el Carrasco de la Utenis. ¿Cómo estás Osvaldo? Gracias por recibirnos. Hola, buenos días Daniel. Un saludo a todos allá en el piso. Y sí, antes de arrancar acá, estamos para hablar. Y Agustín está bien, está concentrado, está a ver la orden para el partido de hoy. ¿Cómo tomó la noticia? Y obviamente que no bien. Son noticias que impactan porque nunca en la vida vamos a pensar de que te pueda salir algo y algo de esta manera en la orina, cuando él se ha hecho muchísimos controles antidoping. Y bueno, tocó, tocó. Es una situación que no le buscamos el porqué. Estamos tranquilos con toda la situación porque, pa, tranquilos no. Estamos con un dejo de impotencia ante toda esta situación porque no sabemos cómo manejarla y escapa en nuestras manos, ¿viste? Y eso es lo que nos genera mayor incertidumbre porque no somos nosotros que podemos dilucidar qué es. Sabemos que Agustín no toma nada, es más sano que el agua. Está todos los días cargoseándonos a la madre y a mí por su físico, cómo se cuida, con la comida, con todo esto. Y bueno, que le toque a él. Pero ya sea a él o a cualquier deportista profesional, porque esto le podría saltar a cualquiera. Entonces, no buscar esas explicaciones, tratar de que la gente entienda de buena manera y el que no quiera entender, bueno, que haya ello. Bien, compañeros, los escucha Osvaldo Canovio aquí en el Carrasco de la Untenis. Muy bien. Osvaldo, gracias por tus minutos y bueno, ya dijiste que algunas cosas son interesantes. Lo primero que quiero que nos describas es, porque vos estás seguramente asesorado e informado, es, ¿qué te dicen desde el club? ¿El jugador estaría habilitado? ¿Tu hijo estaría habilitado para el jueves? ¿O es algo que solamente se va a saber después del martes? Mirá, Martín, creo que eso se va a saber después del martes. Así que esperaremos a esa instancia. No tenemos muchas más novedades. Sabía que estaba habilitado para hoy. Por ahora creo que no hay suspensión. Pero bueno, todo dependerá de lo que suceda el martes. Él va a estar representado por Horacio González Mulín. Y bueno, veremos qué es lo que sucede. La tranquilidad de saber cómo se actúa, eso es vital en estas cosas. Por lo menos para nosotros. La verdad creo que vas a todas partes. Entonces no hay que temer ni nada, más allá de que no tengas la potestad para decidir en este caso. Bien. Bien. Por supuesto, Osvaldo, te saludo. Un gusto. Gracias por estar ahí. Es importante además que desde el entorno familiar que siempre ha cuidado Agustín, además te conocemos de toda la vida, lo estén arropando y cuidando. Pero te pregunto, como padre, ¿lo ves en condiciones de jugar, de estar? ¿Cómo se siente? ¿Qué han podido hacer en algo que, como bien decías vos, escapa a ustedes? Hola, Roberto, ¿cómo andás? Escuchame una cosa. Lo primero que hay que pensar en esto es cómo actuás. Ante esas situaciones vos podés, después de la noticia, del impacto que te genera, empezar a tomar los caminos que vos quieras. Él está con una fuerza enorme, como lo ha pasado en todo momento. Fíjate, va a cumplir el viernes que viene, cumple 23 años. Y le han pasado un montón de cosas en tan poco lapso para lo que es la carrera de futbolista. Es muy fuerte en ese sentido, él tiene muchas ganas de jugar, y él lo único que me dice, yo quiero jugar al fútbol, él quiere jugar al fútbol. Hasta por momento no se da ni cuenta de lo que pasó, porque tampoco lo pensamos. No se pensó de ese lado. Y si uno es un ser racional, si uno es un ser racional y lee un poco lo que es la boldenona, que es esta sustancia que le apareció la orina, no entraría en la cabeza de nadie, porque si vos me decís, como le pasó a Ben Johnson, que quiso sacar un poquito de ventaja en una competencia, tomó un asteroide, se mete en cosas como loco. Pero si vos decís, ¿para qué? ¿Qué ventaja puedo sacar de esto? ¿Qué ventaja? Hay que solamente pensar un poquito, ver para qué lado va. Pero bueno, están dentro de las normas de esto, no podés hacer nada. Y bueno, es lo que a nosotros nos da mayor tranquilidad, es cómo actúa Agustín y cómo se maneja dentro de lo que es este ambiente que es cruel, que es muy cruel. Y bueno, los pensamientos y las acciones de los demás no las tomamos por el lado nuestro. Nosotros vamos por otra vereda y esas cosas nos dejan más que tranquilos. Y como siempre le digo a todo el mundo, dormir bien de noche es vital para nosotros, porque es el descanso mayor y cuando vos te sentís bien al otro día. Osvaldo, Agustín, después de ese control, incluso te diría antes en esta Copa Sudamericana, ¿ya había pasado por otros controles antidopaje? Muchísimos. Porque me da la sensación que también, si es un jugador que ha pasado por esta situación y capaz que le tocó en el partido posterior o en el partido anterior y dio negativo, no sé si será un elemento de defensa, pero sí es un hecho informativo indudable. Sí, ha pasado en los clásicos de Comegol también tuvo control antidoping y bueno, después se hizo uno acá el martes pasado y él no tiene, a ver, él dice, pa, siempre salgo sorteado y esto, a ver, y va y lo hace, a veces demora un poquito más, ¿dónde está en el doping? Y bueno, Pera ahí trata de, porque pierde mucho líquido por el esfuerzo que hace, después de los partidos queda con un nivel de deshidratación grande en donde le cuesta un poquito más que a otro, pero bueno, le ha tocado muchas veces y no ha tenido ningún drama en ningún momento, así que, no sé, pasó en ese momento, no sé, la sustancia debería estar, porque si no, no saldría la prueba, pero bueno, la tranquilidad que tenemos, ya lo vuelvo a repetir y lo sigo insistiendo en todo, es cómo se actúa, cómo esto le podría haber pasado a cualquier deportista que pueda haber comido eso, a ver, qué pasó, saltó Gary Cajilmacher, por lo que me contó Agustín, es vegetariano, no come carne, bueno, Agustín se come toda la carne, me parece, me río por hacer algo, no va a hacer. Claro, se entiende, se entiende, ¿cómo recibieron la noticia? ¿Cuál fue la primera reacción? ¿Qué les ha dicho Horacio? ¿Qué les ha dicho Peñarol? No, mirá, con Horacio voy a hablar hoy, creo, voy a tratar de comunicar hoy, la noticia, nosotros el viernes al mediodía, desde la AUF, nos contactan, que había llegado eso, bueno, ya, ahí a indagar, a ver, viste que lo primero que haces es abrir Google y ponerte a leer qué es, qué, aquello, qué pasó, porque no entendíamos nada, no entendíamos nada. Impactó, lo que más me duele a mí siempre es mi familia, la gente es sensible, tengo una familia divina y es lo que a mí me concierne y trato de salir a defender la capa y espada, porque toca, nos toca, nos toca a nosotros que somos un, como le decía Daniel antes acá, a mí no me gusta todo esto, no me gusta, no me gusta estar saliendo en la prensa, trato de estar poco y nada, si tengo que hablar hablo y no tengo nada contra nadie y todas estas cosas, nos trastocó el andar diario y tranquilo que tenemos a la familia, entonces, ante eso, actúo, actuaré y seguiré actuando hasta que me toque, así que es lo único que nos trastocó, viste, y eso duele, duele, molesta, molesta, pero siempre con el sentimiento de impotencia que sentimos, porque no podemos hacer nada, no está en nuestras manos. Hola, te saludo acá, el canguro, ¿cómo andás? ¿Qué haces, Richi? Escuchame, te voy a hacer dos preguntas porque ya hemos hablado, pero primero, ¿cómo están los hermanos? ¿Cómo recibieron los hermanos de Agustín? Porque tienen vida social y hoy por hoy todo se maneja y es bravo, la gente es muy cruel, ¿cómo llevan ellos esta realidad y este presente? Y el segundo, ¿cómo estuvo el cuerpo técnico y los compañeros con Agustín? ¿Cómo estos días dentro de Peñarol, cómo han sido para él? Mirá, los hermanos son de fierro, ¿está? Y la verdad me emociona a mí ver a mi hija llorar y bueno, son cosas que suceden, ¿viste? Sí, perdón que uno es duro, pero bueno, a veces ya lo andamos un poco. Ver a mi hija llorar me duele mucho, ¿está? Y que no estemos comiendo este garro es complicado, ¿está? Yo qué sé, el plantel de Peñarol con él es divino, si te cuentas las cosas que vivieron estos días, te emociona mucho, pero después fue porque, ¿cómo es él? ¿Cómo es él? Y estas cosas, ante todo, está la persona. Y yo saldría a pelearme con todo el mundo, pero no es el modo, no es el modo. Es vivir con la tranquilidad que vive mi familia. Y eso es lo que le voy a cuidar a morir. Bien, bien, viejo, bien. Vamos arriba, vamos arriba. Muchos jugadores de Peñarol se manifestaron en las redes, le dieron apoyo a Agustín, casi todo el plantel, una manera también de arropar al compañero, al amigo, al profesional. Y bueno, ahora la espera es a El Marte. Hasta El Marte. Obaldo, hoy Agustín va a jugar y me imagino que también va a ser una situación tocante por cómo es la gente de Peñarol. A ver, yo creo, poniéndome en el lugar de él, debe ser hasta difícil poder concentrarse en jugar cuando la gente seguramente cuando entre a la cancha lo va a poner allá arriba, ¿no? ¿Pensás estar hoy en la piedra para acompañarlo también? No voy, no voy. No, no, no voy. Yo estoy acompañándole a él en todo momento los detalles, los detalles del partido por televisión y eso, ¿no? Bueno, me cuesta horrible ir a la cancha, me pongo muy nervioso con él siempre, pues soy muy crítico, muy crítico en todo sentido y tratamos de aprender juntos en esta profesión que la amamos, que vivimos para ella, tanto él y yo. Entonces conversamos mucho dentro de casa de todas las situaciones que a él le tocan vivir, cómo la veo yo de técnico, muchas veces soy crítico en las situaciones técnicas, más que nada, y bueno, trato de verlo de ahí, pero no, no voy al estadio, no. Trato de apartar, es su lugar, que lo viva con tranquilidad, que disfrute cada momento que le tocan con una responsabilidad que tiene que tener, como cualquier jugador. Una cosa nada más, Roberto, porque lo hiciste la verdad que un tremendo jugador que está en un momento increíble, pero hay algunos elementos que simplemente a modo anecdótico, y el Caguro también lo comentaba, quién es Agustín Canovio, más allá del jugador que conocemos, bueno, es un muchacho que hace poco le hicimos una entrevista y estaba en su casa, incluso que le acuerdo que le preguntábamos, ¿pero dónde vivís? No, yo vivo con mis padres, duermo en el mismo cuarto con mi hermano, es un, realmente es un joven que todavía como que no dio ese paso a independizarse y que come lo que la mamá le prepara, hasta en ese tipo de cosas es una situación que hasta sorprende. Recién decía el Caguro fuera del aire, este chiquirín no tiene ni siquiera vida nocturna, o sea, no tiene vida salida fuera de su casa porque está 100% focalizado en el deporte. Esos son elementos nada más, yo sé que la gente a veces cree o no cree, pero la realidad es esta, sobre esto me parece que no se puede discutir. Osvaldo, y criaste, más allá del jugador, que yo creo que indirectamente lo formaste vos también, criaste a un tipo profesional que vos decías en el arranque, hasta me toma el pelo por el profesionalismo que tiene, me toma el pelo por lo que yo como, lo que como mi señora, lo que como mis hijos. Sí, 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 es así. A ver, la forma de crianza es que le damos a los tres. Si vos ves a los hermanos, son no parecidos porque todos tienen su diferencia, al otro le gusta mucho más el tema social y nocturno, porque también tiene una vida diferente. Mi hija también es deportista, le gusta jugar al handball, está siempre cuidándose también, ¿viste? Todas esas cosas, a ver, la mamamos ellos conmigo, viviendo en el exterior, tratando de siempre ver cómo uno se mueve. Si veo esa Agustín, el cuidado que tiene, no se permite pasar un día, yo que sé, tiene un cumpleaños a las dos de la mañana, es como que le juegan contra en su cabeza, de que tampoco está tan bueno, ¿viste? Porque hay que distenderse un poquito de todo. Pero él es así, Chau, y es así, y el que lo quiera lo va a querer de esa manera, de esa manera. El que no lo entienda, bueno, que arranque para otro lado. Los caminos, cada uno se los dirige y trata de ir por ese camino, que para nosotros es el que tiene que tomar si quiere seguir en todo este profesionalismo. Bueno, supongo que debe haber sido un domingo muy raro para ustedes, levantarse, la rutina, el saber cómo estaba Agustín, el tener también el tema en la cabeza. Buena parte de lo que decía Martín lo sabe todo el entorno del fútbol. En fin, contame cómo fue esto, vos, ir a dirigir a la cancha, si en algún momento te sacás de la cabeza todo lo que está pasando. A ver, Roberto, es difícil, es difícil sacarse. Yo esa noche, yo sabía todo el viernes al mediodía me entero, y el viernes de noche yo estaba en la cancha con los muchachos de Braica, que la verdad son sensacionales. Tengo unos muchachos que son espectacular, me hacen sacar de todo, me hacen salir de todo, ellos todavía no sabían nada. Y bueno, todo esto cuesta, cuesta. Ayer me fui a jugar con unos amigos y todo eso, hacer la misma rutina que venimos haciendo, no cambiar nada. Nosotros somos una familia que tratamos de hacer siempre lo mismo, vivir tranquilo y nada más, vivir tranquilo. Me tocó dirigir en Liverpool ayer, con la misma tenacidad y el mismo compromiso que tengo siempre. Que ronda la cabeza, sí, ronda todo el día, todo el día. De noche no porque duermo, se ve, no me doy cuenta. Pero sí, en el día, viste, decir, qué pasó, qué habrá, pero bueno, tratar de buscarle las cosas. Ya está, no podemos hacer mucho más. Es reiterativo, es repetir lo mismo, repetir lo mismo. Es esperar y ver qué sucede, que nosotros tenemos mucha confianza en que no va a pasar nada. Eso es mi primer pensamiento. Gracias por atendernos, Osvaldo. Y gracias, Dani, ahí por el móvil. Te mandamos un abrazo. Por favor.